bueno yo diría que mi principal reto que he tenido varios la dama está dando un poco de dificultad pensar en cómo de cuál hablar acá pero hoy pensaría que el reto más grande que tuve fue por allá cerca del año 98 más o menos después de un gran comillas éxito porque acaba de terminar un proyecto muy grande con la secretaria distrital de salud de bogotá que terminamos súper bien desde lo técnico me refiero pero donde se tuvieron grandes aprendizajes porque eso detrás de esa decisión de estar un año en bogotá viajando todas las semanas en fin eso conllevó a pues a un tema de una gestión de un flujo de caja que no lo hubo durante el proyecto y que causó muchas dificultades y que después el pago final pues supremamente demorado mientras yo volví a abrir mercado y demás me fue muy mal y pues en ese sentido me refiero sobre todo porque ya fui perdiendo como la confianza en mí y desconfiada de muchas cosas y fuera de eso se me junto con un tema de un divorcio fue algo supremamente difícil en su momento obviamente es algo totalmente superado pero que en su momento fue dificilidad dos cosas juntas eso me llevó casi que a una revisión de mi propia de mi propia existencia decía bueno qué es lo que estoy haciendo en fin todo eso me llevó ya contra las cuerdas a definir bueno estoy quebrado no estoy quebrado y aunque con el tiempo entendí que no lo era no lo estaba de pronto en mí en mi sentir de ese momento mis miedos todo eso se disparó entonces yo decidí hacer un alto en el camino empezar a revisar de fondo mi vida entender que mi vida no era ni esa pareja ni era ese proyecto y que era un momento ya de re de reiniciar de reconstruir todo mi proyecto de vida pero ya a partir de un nuevo proyecto de una nueva empresa de iphone decidí empezar a estudiar la maestría en administración de empresas el mba en el afrid cosa que logré terminar con mucho éxito en su momento ya después estuve trabajando como gerente de mercade ventas en un grupo empresarial del sector metal mecánico de donde se aprendió mucho viaje conocí se creció muchísimo pero ya después de eso decidí que iba bueno estuve también haciendo un proyecto en bogotá pero decidí que no que ya era hora de regresarme y hacer pues ya como mis mis pinitos ya en firme como empresario entonces ahí fue donde tomé la decisión de estudiar uno dos pues de continuar estudios pero a un nivel pues mucho mayor también crear un nuevo proyecto empresarial que fue in quality que ya se dio después en el parque del emprendimiento y que nació fue ayudando a otro entonces en todo eso me dio las fuerzas las las es la expectativa la esperanza de hacer un trabajo nuevo sabía que había mucho por hacer que había todo un potencial y que lo lo que se había vivido fueron aprendizaje se lograron cosas algunas dejaron huella otras no pero finalmente me di cuenta que aquí es que tenía que tener toda la claridad y la capacidad de resolver la situación y de salir de ese punto en el que estaba en el momento era únicamente yo que tuve algunos colegas algunos maestros que me dieron más cierta orientación en su momento pero la fuerza interior tenía que salir de mí nadie más lo podía hacer entonces yo pienso que eso es algo que uno tiene que trabajar continuamente insisto mucho en la importancia de que los empresarios y los emprendedores tenemos que trabajar también en nuestra estructura mental nuestra capacidad nuestra autoconfianza y trabajar mucho en nuestro mundo interior y también tener algunas herramientas como meditación y cosas de estilo para manejar un poco mejor todo este tema del día a día no enfocarnos sólo en lo externo también hay que mirar un poco hacia adentro